Tocino, chorizo y un buen queso en unos frijoles refritos es lo que te espera a continuación. Ya tú los disfrutas como se te antoje. Mi abuela solía guisar con manteca de cerdo los frijoles refritos, y un día mi papá, a falta de manteca, los guisó con tocino. Si vieras qué ricos quedaron. Eso de niño me marcó, y hasta la fecha es una de mis opciones favoritas para los frijoles refritos. Como lo viste, si agregó el tocino picado a una olla sin nada de aceite, dejaremos que el propio tocino suelte su grasita, eso le aportará un buen desabor. En lo que se dora, picamos finamente un poco de cebolla, cortamos en contra de estas líneas, lo que son medias lunas, pero sin cortar hasta acá. Eso lo dejaremos intacto, será nuestro soporte al cortarla. Qué grosor, delgado. Ya que queremos la cebolla finamente picada. Este es un tip para que no repiques la cebolla una y otra vez. Aquí la idea es que piques finamente de un jalón. Chécate esto. Esta parte está cortada hasta abajo, y por el otro lado, nah. Es lo que te dije, ese es el margen que funciona como soporte. Pues bien, del lado donde sí cortamos hasta abajo, es donde empezaremos a cortar de esta manera. Y listo. Es así como picarás finamente una cebolla sin repicarla y repicarla, para que al final termines llorando. Nada de eso. Hazlo así y verás que es más efectivo. Ya por último, la parte intacta, la cortamos así. Y listo. Ya no es necesario pasarle el cuchillo una y otra vez. Otro ingrediente que picaremos finamente serán de uno a dos chiles jalapeños. Ojo, si no quieres cebolla ni chile en los frijoles, porque habrá niños comiendo. Claro que lo puedes omitir. Aunque hoy en día muchos niños ya comen chile. Y aparte el jalapeño ni pica tanto. Como si le ponen salsa a las papitas. Ajá, ¿verdad? En fin, mira, tú conoces a tus niños. Ya tú decides si les pones o no. Estos frijoles, como te los mencioné al principio, llevarán chorizo. Un buen chorizo de cerdo. De esos que se desmenuzan fácilmente. Ir a la olla a guisarse con el tocino. Ahí lo vamos a estar moviendo constantemente para desbaratarlo y dorarlo a su vez. Pero no lo vamos a dorar en su totalidad. Ya que la cebolla picada y el chile entran en acción. Y se cocinarán a la par con el chorizo hasta terminar su cocción. Cosa de dos o tres minutos. En seguida, agregamos los frijoles ya cocidos a la olla. Ahí te va. Aquí depende del gusto de cada quien. Yo casi no le pongo caldo. Suelo hacerlos así. Solo con un poco. Me gustan así para que la consistencia quede perfecta. Untable. Ya sea para molletes o como base para algunas tostadas. O bien, para burritos. Solo es cuestión de dejar hervir un rato. Chécate esto. Cuando empiecen a hervir, les colocaremos una cucharada de mostaza. Así es. De mostaza. No te me asustes. Este ingrediente funciona como un potenciador de sabor. Créeme que le cae de maravilla los frijoles refritos. Mira, a mi hermana mayor no le gusta la mostaza. Y ni cuenta se dio por años que así los hacía mi papá. Una vez confesó que ya les pone mostaza. Pues, ni cuenta se da uno. Pero sí le potencia el sabor. Ya bien mezclado este asunto, solo es cuestión de machacarlos muy bien. Chécate la consistencia. Ya cuando estén así, le ponemos el queso. Un queso delicioso, de esos que funden chido. Un queso especial para quesadillas, molletes, tronadoras o volcanes parrilleros. Etcétera. Un buen queso, pues. Tú no escatimes. Tú ponle machín. Aquí es cuestión de gustos. A mí me gustan con mucho queso. Esa es la idea. Dejarlos bien buenos. Con harto queso. Que se pasen de suculento los condenados. Agrégale el queso a los frijoles. Mezcla muy bien para que se fundan. Y al final, ponle más queso. Y listo. Ahí quedan. Mira nomás qué hermosura. Ya tú disfrútalos a tu gusto. Ya sea en un simple burrito. O bien, si es día de parrilla familiar, donde la carne asada une a la familia. Aprovecha y de la rachera, cirlón, aguja o lo que estés asando. Hazte un buen burrito con la base de estos frijoles. Y haz que ocurra una fiesta de sabor en tu boca con este delicioso manjar. Mira, los disfrutes como los disfrutes, te encantarán. Créeme, son una auténtica delicia.